Ahora, vamos a ver la cantidad de movimientos que ha hecho también se le llaman Ahora, partiendo de la segunda ley de Milo, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración que se entiende. Esto es por la segunda ley de Milo. Y resulta que la aceleración, nosotros lo hicimos en ese momento, que era el cambio de la velocidad del tiempo, la derivada de la velocidad. Resulta que el momento lineal, que si va a ser un vector, tendríamos cuidado porque aquí sí tendríamos el módulo del vector de la dirección en ese sentido, que va a ser P. Aquí P es de potencia en una escala, desde allá. El momento lineal es P, pero es un vector. El momento lineal se define, por su momento, como la masa por la velocidad, en este caso, de la partícula de la distorsión. Aquí tendríamos el momento lineal. Entonces vamos a relacionar cómo sería, en este caso, un momento lineal con la fuerza amputada. Por lo que observen que aquí, si nosotros derivamos, desde ambos lados, desde el expreso que está acá, digamos que la derivada de la movilitud lineal va a ser igual a la derivada de la masa por la velocidad. O, esto depende del tiempo. Esto también depende del tiempo. Por lo tanto, va a ser la derivada de la movilitud lineal en función del tiempo, y esta es la derivada del momento de aceleración en función del tiempo. Si la masa es constante, sale de la derivada que queda aquí, la derivada del caso de la velocidad. O sea, observen que la derivada del momento lineal en función del tiempo va a ser igual, en este caso, a la masa por la derivada de la velocidad en función del tiempo. ¿Veis que tenemos? Esto que está aquí, es esto que está aquí, que es mi aceleración. En este caso, observamos que la derivada del momento lineal en función del tiempo es igual a la masa por la aceleración del sistema, y esto que está aquí es la sumatoria de todas las fuerzas. Significando que la derivada del momento lineal en función del tiempo es igual a la derivada del momento lineal en función del tiempo. Lo que acabamos explicando, nos quedaría que la derivada del momento lineal en función del tiempo es igual al momento lineal en función del tiempo. Pasando a la derivada del tiempo, nos quedaría que la derivada del tiempo es igual a la derivada del tiempo. Si aplicamos un integral de abordados, nos quedaría que la derivada del tiempo es igual a la derivada del tiempo. La derivada del momento lineal en función del tiempo es igual a la derivada del momento lineal en función del tiempo. Eso va a ser igual a la derivada del tiempo, el tiempo inicial y el tiempo final, y esto va a ser la fuerza por la derivada del tiempo. Resulta que a esto que está aquí, se llama el impulso. Vamos a ver cómo quedaría el lado izquierdo, la integral. Es sencillo porque se lleva una integral definida y solamente tendría que diferenciar allí. Por lo tanto, el resultado de eso va a ser el momento lineal y volvado al punto inicial del punto final. Eso va a ser el momento lineal que va a volvado al punto inicial hasta el punto final. Y esto va a ser igual a la derivada del tiempo final. Y esto va a ser igual a la derivada del tiempo final. En un tiempo dado, que es el punto de la fuerza por el igualdad del tiempo. Aquí que nos queda, igual a la derivada del tiempo. Digamos un momento lineal final al momento lineal. Inicial nos queda la elaboración del momento lineal. Vamos a conectar el momento lineal y va a ser igual a la derivada del final. El final de la fuerza por el desplazamiento es lo que se le llama el impulso. Ahora, ¿qué significa eso de impulso mortal? Resulta que cuando tú estás jugando como básquet, por ejemplo, y rebotas la pelota, tiene una escura y le generas una rapidez hacia abajo. Cuando la pelota va a llegar al piso, ella en un instante antes de llegar al piso, tiene una rapidez que apuntará en un sentido específico en ese momento de velocidad. Pero cuando rebotas, hay algo como un instante de tiempo súper pequeño que hace que cambie totalmente su velocidad. Entonces, viene la pelota, rebotó y va hacia arriba. En ese instante de tiempo muy pequeño, el piso genera un impulso sobre la pelota. Y el impulso por eso es, en ese caso, la integral de la fuerza en función del tiempo. Si tienes una gráfica, de hecho, de la fuerza en función del tiempo, o sea, de la fuerza literal, el área que está debajo de la curva, que sería la fuerza, que al final va a ser el impulso. O sea, si lo quisieras relacionar con una especie de, una especie, no, si lo quisieras relacionar con una gráfica, la fuerza en función del tiempo, va a ser el impulso, va a ser el área que va a ser el impulso. Así que tienes, aquí el tiempo, y la fuerza dada, la cosa, si lo quieres ver gráficamente, va a ser algo así. Entonces, en un instante de tiempo muy pequeño, si desde aquí, vamos a ver, dentro de él, en un instante de tiempo muy pequeño, tienes un pico de la fuerza. Y ese pico al final va a ser el impulso que genera, cuando te amarras, tienes la mesa o el piso con el parón. ¿Ok? Y observamos que está relacionado directamente con el aumento lineal. Aquí, esto que está aquí, lo voy a escribir de esta forma, como una variación del aumento lineal. Sí, ahora, aquí van a ver, ya es el precio. El impulso, si el lavar es de movilitud lineal que es de movilitud final, puede ser la masa con el vector velocidad final menos la masa con el vector velocidad inicial. El impulso se puede decir que la final va a ser la masa por la diferencia en este caso de los vectores, pero si la final es la presidencia, las unidades de impulso, ¿cuál sería la novedad de impulso en este caso? La unidad de impulso tiene que ver con el vector también y su unidad es igual a la control lineal. La control lineal dijimos que era masa por la velocidad, sería en este caso kilogramos por la fuerza. La otra forma de representarla observa que se puede decir que el impulso es la fuerza, la integral de la fuerza en un tiempo bajo, pero si nos basamos en un área, si nos llegamos a basar en mantelos y este distante de tiempo es muy pequeño, voy a aproximar eso a un rectángulo, si el distante de tiempo es muy pequeño, si el distante de tiempo es muy pequeño, tú vas a tener una especie de rectángulo, sería por ahí comentando la sorpresa arriba. y el área derecho sería el ancho con el área, que el alto sería F, que el alto sería R. Así que el impulso también lo puede representar como fuerza por la unidad de tiempo. Si no lo quieren es promiscionario, si no lo quieren es promiscionario, si no lo van a variar siempre tiene que conseguir representar el factor. Pero saben que en unidades, la unidad de la fuerza es Newton y la unidad del tiempo es segundos. Newton es kilogramos por medio que por segundo está basado. Así que si lo quieren es el segundo te queda. Así que aquí, son maneras distintas de colocar la unidad de... Y mucho. No son esas, si llegan todos así. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal, la vas a encontrar.